Música ¿Qué pasa? ¿Ayer suave? ¿Cómo dice la bomba? ¡Mierda loco! ¡Me digas para las palabras! Todo jodido, todo calanco, cualquier cosa, pero no usamos mierda. Mierda es un poco más raro. Menos, menos, menos. Vamos. 3, 2, 1. Ahí va ese mojeriego, andariego, perro. Viste que te dije que iba a estar bravo a tu mamá. No, hombre. Solo una noche era usted. No, hombre. ¿Ah? Viviendo de pies acá. Es que tío tiene una seriedad. O sea, ya va a ser risa que te va. O sea, que me deja una pechada. Este cerote, hombre. Cuál estamos repetidos con este cabrón. Dale, pues. Vamos otra vez. Conta tres y volteamos a ver. O sea, la puta. Acabas con este en el cueco. Con unos cigarros prendidos. Vamos otra vez. Vamos otra vez. Es que te dije, madre. Estaba brava a tu mamá. Ya, hombre. Ven para la iglesia, hombre. No, hombre. Como chévere ustedes, los amigos. ¿Vas a seguir? No, hombre. No, hombre. No, hombre. No sé qué es la lengua, porque vos me estás haciendo mierda. No, no. En serio. Me acababa la batería. Y después voy. Y vos estás enfocado aquí. Más en lo que estamos. Más en lo que te pones reyendo. Dame vos. Mierda. No, no. No, no, comer. No, aquí está mi mamá. No, después de comer. Pero... ya te lo lavo. Elie. Empieza a hacer esto. ¿Por qué no venteas putas? No, oye. Sí, madre. Te voy a decir, agarraste. ¿Vos crees que no puedes compartir un teatro? Vergoño. Un auto. Así es que le tienes que andar a la piratía. Le doy un auto. ¿Cómo se lo sabes? Es que es el de más esto, donde tienes que llamarle las bichas de otro hombre. No puedes. no me equivocaron aquí estamos en el ojo equivocaron de nombre equivocaron de gente yo hablo con gente hablo con caballo yo hablo con las palabras yo hablo con los planchados equivocaron de algo equivocaron de estos perros que pasa cheguito? hay algún trago ahí? trago? si hombre en el que andamos hombre pero te lo vas a echar todo no hombre un poquito nada mas para la goma no mas si para la goma no mas anda en su miembro te das cuenta 31 no me importa que bueno esta como esta el tío hoy? bien calidad? muy bien para buscar mango esta listo? agarruear? que ando el arma? se lo ve cuantas barras ando ahí? no es porque como 10 no mas 10 barras le va a caer en la frente cualquiera? si si es guerriguero simplemente simplemente a los cigarros 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 vamos a echarles una puesta allá al monte a tirar a tirar? bueno bajamos pues vamos entonces ¿cuántos vamos a aportar? 10 barras? una cara de 10 pero si la goma no vamos a pegar y de goma no vamos a pegar? no cojamos que de goma ya la goma se fue ahorita vamos a buscar gallina para hartarnos vamos a pegar vamos a tirar pues vamos a pegar no 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 recuerden que le llevamos la papa la zanahora el guiquillo el lápiz el cilantro el lejilla el repollo y la piña le llevamos que siente ser vendedor por un día gente como es repita pues ahí en la publicidad vamos a hacer la repetición porque estas muy negras aquí lo vamos a encuadrar como es como es que se siente vendedor este día bueno bueno recuerde que le llevamos las zanahora el guiquillo el lápiz el cilantro el lejilla el repollo y las piñas va a querer vos como le harías gallo? no que queremos un trago es más ya te acabaste el litro no verdad? las gomas de los pasón vamos a seguir otra a este hombre lo trajimos para que lo sirviera ayudante allá a este hombre lo trajimos para que nos ayudara allá hija de puta así que nos va a tocar que traerlos a nosotros en el lomo o en la carretilla no 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 dos minutos corrimos 24 kilómetros aquí para venir aquí pero miren que chingón se ve allá está cayendo ya un pingazo de agua hoy sí majando todos los huevos no por nada está todo el equipo qué pasa la goma es la goma que los anda que prieto ando que es siguiente amigo este usted cómo andan con estos actores lo que pueden hacer de Puddy bien calidad no me lo han tratado o ya le quebraron las costillas me la tronaron pero cuál le tronaron pónganse de acuerdo ahí el pecho el pecho el pecho y usted amigo cómo se siente este de ahí bien el gente cansado más o menos necesita un trago de guaros o qué con tanta pieza o qué cómo se siente ser comandante Segundo monte pues muy feliz de andar con toda la con la compañía la compañía aquí y me siento muy feliz y andar aquí es bonito Estos son de guerra, todavía del mundialismo que nosotros tuvimos, entonces estamos bien felices y los felicito a todos por estar aquí hermanos, reunidos. El que saca el número menor se topa con el menor y así vamos a ir. Los dos menores y los dos mayores se quedan. Los dos mayores, la carta mayor, las dos cartas mayores se quedan. Y las dos cartas mayores, ¿cómo apuestas a esta mierda? El número más alto... No, va a ir en orden. No, 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 sin paz. Es que el que saca más grande es el que va a tirar. No, ok. El número más alto... Vamos a suponer nosotros sacamos... No, pero este no va a tirar, entonces no, el no tiene que estar. Esto parte conmigo, fallar las primeras tres pedradas sigo yo. Sí, pero el número, el as va arriba, el caballo, el rey va así. El que saca el último número, el menor... El que habla bien, cerote. El que saca el número menor va el último. ¿Y cuál va a ser el número menor? El menor. No, hijo de puta. No te llevo también. Va, va, va. Va, va, va. Esperarte, barajearlo bien también, madre. Ya rato, no lo estoy... Lo voy a acabar, madre. Allá están. Cheque ahí si se ve el encuadre. Fíjese, mira la piscina. Pero nosotros estamos cubriendo. La botella no se mira así como está. Fíjese, mira la botella. Ok, vete, vamos a hacer esa toma de hueso. Acerca el agua un poquito. No vaya a salir de allá. Ok, madre, allá está la botella. No sale esto. Va, el mejor de tres. Se nos sale, vos. Ah, pues así tenerlo. No lo bajes tanto, no lo bajes tanto. Un poquito más para allá. Vamos, Juan. Ok. La penitente. Es que el que le pegue las tres, ese va a ir a recibir la papa. Va. Y el que falló los tres tiros y solo botó una, ese pierde. Qué lindo. Va, madre. Esperate, madre. Relajar. Que hay que maje. No. Vaya, maje. Órale, entrale. No, aquí está, relaja. No lo enseñes, no lo enseñes. Órale, maje. Veníte, mamita. Con tu papi. Joder, mierda. ¿Y vos? ¿Y vos? El as, perro. Yo voy primero, perro. ¿Y vos, perro? El cuatro. ¿Y vos? Dos. Traten de enseñarlo para que la cámara lo cuadre ahí. El cuatro. Traten de enseñarlo así, ve. El cuatro para que salga de acá. Pero vamos en orden otra vez. Ahí yo lo he dicho después. Dale vos, va. El as, perro. El as. El cuatro. ¿Y vos, perro? Siete. ¿Y vos, perro? El dos, perro. Este, perro. Este, perro. Entonces yo voy primero. ¿Con este perro? Este va con vos, perro. No. Yo voy el as, no. Los mayores van primero. Los mayores van primero. Los mayores van primero. Después van caballos. El dos es un dosito. No es perro que está jugando. Después papu, porque vos tenés el siete. Fíjate. Después, el segundo voy yo. Oh, good man. ¿Qué creen? La unilla. No la tapo. Jajajajaja. Jajajajaja. ¿Qué es, perro? Aparte, me. Aparte, que voy. Hay que marcar el tiro de territorio, loco. Porque aquí no vamos a hacer trampas. Que si ya sabes que el cártame, no nos va a dar arana. Ahora sí, tengo que salir ahí encuadrado yo, perro. Ahí. ¿A dónde está la seña, men? Ahí está la seña. No hay que pasar, desde acá, ve. No. ¿Aquí? No, no importa. Yo lo que quiero es que salga la unilla. La unilla tiene que salir aquí. y los izquierdos igual ahí estamos voy a hacer el ritmo shiny me veo vergüenza pero cuando voy a estirar la manguilla si fallo ya la cague también a la más chiquita puede ser puede ser de cualquier lado de cualquier lado no importa en medio ay señor santo ay no ay no yo fíjate que le iba le iba a hacer un tiro a alguien esta haciendo efecto la goma es la goma perro hoy si perro no vale no quebro es quebrada tres tiros yo 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 es quebrada ni señas le hiciste no le pegue le pegue le pegue perro pero ni señas le dejaste no importa pero la tumbes es tumbarla a la madre a los mujeres yo no tengo no piedras no piedras es que vos sabias que ibas a tirar tenias que ver todos esos piedras dame la otra son tres tiros son tres tiros tres palabras yo como yo no se ay hijo de puta dale perro a la otra vamos a ver alberto apunta a esa mierda no creo que no le podias que que el ultimo uno el pie ahi ve como mira ahi ah esta pero lindo que pijazo me voy a dar yo solo no importa si vos sos de bullet jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja otra pe begaca hasta que elias Qing... me esta gastando de la piedras poco ceiio pelota lo peor es que aquí a piedras anda dale dale vhictor vuelve el puro si esta esta no te va a dar las patas bueno yo tumbé una madre ahorita vas a aguachar afuera una sin querer queriendo voy a poner otra me extraes un negocio que te revento si lo favoras mas que prende un cigarro para meterle que esta que un cigarro en la trompa sope la perro hay como tapas las gallinas soca la moronga esta cubriendo la costella por aqui por ahi fuera abajo como quieras y vas a ver que vas a perder los 20 pesos no yo gana los bienvenidos no a perderlos tope la aqui fue 40 mil 800 20 mil 900 arroz y brijoles se me revento el cueste no es que podria dar buen dia buena se me revento el cueste es un dia toda peluda y al de allá puta merda por razon falle loco primer tiro primer pegada la revie perdido ese tiro hasta ching viste como le hice chingasteada va a ver a ver el gallo que te presta la otra mas vale hay que arreglar las putadas es que no podemos despertar la agua ahi no hombre es que no puedo pegar con un dia blandita que bien que blandita cuanto andas ahi gallo unos 10 8 cuanto andas ahi perro 12 voy con el ultimo tiro trabelo asi como trababa aquella ya no le pego esa es la salada voy con otra esta bien trabelo perro solo para esta va a trabar ya tengo ganado casi 15 pesos bueno yo quede fuera porque estoy fuera entonces vas vos voy yo ahorita yo estoy yo dale perro tenia que quebrarte las 3 perro mira loco que yo nunca usaba bandida loco voy perdido a 30 pesos ahí vapele maestro voy perdido a 30 pesos vamos vas a tener billetes voy a ir a la billete con este diablo abusador le voy a pegar a la salada le voy a pegar a la salada te se cuenta que es Donald Trump me amaleaste el tiro veaste no quiere perder los billetes no oye es el ultimo tiro tiene que empatarle a este tiene que ir entonces aquí vamos a sacar naipe otra vez va orale ustedes dos el que va primero va el desempate ustedes dos ponela ahí y bote dos mas dos mas ponela ahí hay otras adentro vende el perro tu mamá te va a que le botaste el remedio solo para traerlo el perro ponela allá hijo si ponte hijo mio porque es mas preto que yo yo soy el referee el que deja brincar la cámara siempre deja la cámara orale perro vamos perro al team marine de dos pingüey cuca la maga aquella fue 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 cuca la maga agachese agachese que imagen cuca la maga solo uno puede ser yo caballito dos y este dos y me puede estar conmigo caballito y este dos que caballito anda mal conmigo haganlo otra vez caballito caballito que es que nosotros ya valimos a ver ay porque otra vez yo ya gane no dos y dos ustedes dos reventaron dos ya no saque el caballo voy a volver a sacar por pendejo búrale pero que es que ustedes a ver que saco? cinco nueve esta bien para este anyway anyway si vende a aprender mi ingles vamo gallo tope la maestro esos 30 baros la agarra por la izquierda para la derecha la papa la papa la papa la papa el perro como el nadie de tu novia si es bueno esta bien no aploto pero se vale por que vale? por que es tumbarla que mierda te queda el ultimo tiro no hay mapa esperate que esta buena la que va a caer allá abajo si si esta buena perro no hay mapa no hay mapa sube por que no jodian porque todos los chingando andamos jodiendo en estos terrenos trae los maestros no me bajen no 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 te manda para aca si si tiene que ser aqui no hay mapa no hay mapa no hay mapa se lo es tramposo no hay mapa no hay mapa como que esta jalando mota bueno premio doble le damos otros 25 pesos si se quiebra o se quiere acabar te damos 25 más y si fallas perdes todo te arriesgas o que? me arriesgo ojala que te quiebre la mano la que es del puro no la va a pegar mas no ya perdió todo ya perdió todo hasta la hermana si hombre no hay paro 25 más de las botellitas chiquitas le querés arriesgar que le hicimos que esta buena ve aqui esta esta con esta o hiciste? al que le pegas esa mami te arriesgas mas que no una piedra yo dos piedras de huevo no te arriesgas mas que ya tu y no vas a perder todo no te arriesgas agarra la regamos o doblete que le pegue? con lo bueno no los ando yo yo los ando quiere guaro? no te regues no te regues te vas a perder te vas a perder y tu mamá te va te va te va como esta la escuadra? aquí esta un toro no 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 esperate vamos a poner alla trabelo maestro nunca me ha defraudado esta hondillita a mi ahorita vamos a ver como cuando le quedaste a la ventana soy un genio soy un genio y lo juivo de una? y pega este cliente como dije la mano le quiero una pata a la distancia quebraste un venado? seguimos siendo cheros? sigamos jodiendo mientras esta aqui no llores no llores papito no me agajas así me vas a sentir maricón y loco a que hora va el partido hoy? 10 y algo a que hora va el partido? no digamos que el domingo estamos aqui jodiendo el domingo en la mañana el del bar y loco quiero ver el partido siempre a la una a la una vamos a ir a huaro o que? vamos a salir hay que prepararse tengo que echar goles nos fuimos yo te dije que no viniera se gano los 30 pesos y se lo arto en huaro ya lo debía lo dejamos aqui o que? es de llevarlo o te llevamos a vos? bueno el pedo esta que que llegue abajo de ultimo que pague el guaro y los cigarros entonces vos los vas a pagar si llega el ultimo vamonos ya no confio en amistades falsos son los que me sobran pa que sepan y eso puedo comprobarles aun mas cuando viene el caso jajaja jajaja venia a amarrar a la camara que ustedes jajaja jajaja